Voluntad Popular realizó su Asamblea Nacional de Activistas en Parque Miranda, en donde se reunieron dirigentes y seguidores de la Tolda Naranja. El encuentro busca consolidar el mensaje de cambio y progreso en todas las estructuras de la organización. El dirigente nacional de Voluntad Popular y alcalde del municipio de Latillo, David Smolanski, aseguró que desde este partido se debe garantizar el futuro a los jóvenes y destacó que con la organización de calle se trabaja para la realización del referéndum revocatorio en nuestro país.